Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos, resuciten a los muertos purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón porque el que trabaja merece su sustento cuando entren en una ciudad o en un pueblo busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir al entrar en la casa salúdenla invocando la paz sobre ella si esa casa lo merece que la paz descienda sobre ella pero si es indigna que esa paz vuelva a ustedes y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras sacudan hasta el polvo de sus pies les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos los apóstoles entonces ahora que van anunciando y anunciando justamente esta paz anunciando el shalom anunciando esa presencia de un Dios que se hizo presente que se hace presente y que ahora se está expandiendo y solamente con nuestro apostolado con nuestra misión porque el discipulado significa entonces por una parte el categeo quiere decir lo que resuena en la vida del cristiano pero que no se queda ahora sino que eres es lo que resuena en tu vida y es lo que los padres de la iglesia y tantas veces hemos repetido y hemos dicho y andesina con la alter Christi es decir los otros Cristos somos nosotros ahora que como comunidad tenemos que encarnar vivir esa palabra de Dios llevarla adelante dar a los demás bueno y por eso el Señor nos da este mandamiento tan importante y nos dice nos envía por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca el reino de los cielos está cerca significa que que en la medida en que nosotros nos empeñamos entonces el reino de Dios Dios estará viviendo realmente en medio de nosotros proclamen que el reino de Dios está cerca ¿por qué? y porque ya tenemos nosotros las instrucciones necesarias tenemos los mandamientos las reglas las normas entonces entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo proclamen que el reino de Dios está cerca o sea está en las manos está en nuestras manos hemos recibido la fuerza del espíritu tenemos el don de Dios en nosotros el Señor que nos ha enseñado y nos ha dejado las bienaventuranzas entonces y tenerlo como meta y objetivo entonces si el autor sagrado aquí la comunidad es muy positiva ¿verdad? y entonces nos habla la tensión el reino de Dios está aquí el reino de Dios está cerca quiere decir que nos está animando y que nos está animando dale fuerza ánimo lleguemos a la meta hagamos que el reino de Dios esté en medio nos va que ya está cerca el reino de Dios está cerca para darnos a entender que en la medida en que nosotros nos comprometemos y somos personas honestas personas buenas personas que se preocupan de los demás y no ahí se reúnen para ver cómo vamos a hacer votado y cómo vamos a ganar esto me enseñan votado y esta pena me enseñan votado y esta mo etcétera esos queridos hermanos solamente se tendrán que ver con la justicia de Dios porque aquí parece que la justicia humana anda hipocárea y se encuentra entonces ese pues es el pensamiento apocalíptico ¿entienden? el pensamiento apocalíptico dice bueno no entendemos o sea no quieren no aceptan directamente y siguen manipulando y haciendo lo que quieren o sea no hay conversión en síntesis y ese es el pensamiento apocalíptico verdaderamente es así como surge y entonces es ahí donde dice y bueno paciencia hemos hecho y hemos dicho lo que se puede y dejamos en la justicia de Dios dejamos a la justicia divina y por eso dice usted lo que tiene que hacer es seguir seguir no desanimarse vayan vayan prediquen y para eso ustedes tienen todo lo suficiente tienen todo lo suficiente hagan ustedes su trabajo sanen a los enfermos resuciten a los muertos purifiquen a los leprosos expulsen a los demonios ustedes han recibido de parte de Dios gratuitamente estos dones y bueno denlo también gratuitamente que todos se sientan con esa gracia de Dios no vamos a entrar en todos los detalles verdad de lo que quiere decir aquí pero imagínense sanen a los enfermos estamos enfermos justamente a causa de muchas maldades de muchas injusticias 6 a 0 ya perdé la llana de organización porque nunca nos ponemos de acuerdo para hacer presente lo que nos dice el evangelista entonces hay que sanarse sanen a los enfermos segundo resuciten a los muertos cuantos que ya han perdido la esperanza que están muertos verdaderamente en su fe pero el Señor vino para todos verdad y especialmente para estos que se han alejado de Dios que estamos muertos a causa de nuestro alejamiento a causa de nuestra frialdad a causa de nuestra falta de conversión purifiquen a los leprosos el leproso siempre significó verdad el pecado eso que carcome nuestra vida caruña en el eje y nos deforma deforma como comunidad deforma como familia deforma como papá porque no estoy cumpliendo mi misión de un padre deforma mi función de mamá mi función de hijo mi función de político entonces estoy todo deformado porque sanen curen a los leprosos hay muchos leprosos verdad a quienes tenemos que ayudar tenemos que ayudarnos todos somos leprosos en síntesis porque todos somos pecadores expulsen a los demonios a peato y pon a ventema y esta es la fuerza que cada cristiano tiene y tenemos que tener porque el reino de Dios está cerca y tenemos los instrumentos para expulsar la presencia de Cristo es el único que expulsa al daimón el daimón quiere decir todo lo que surge desde adentro ustedes sabían eso en griego el daimón quiere decir eso eso que yo tengo por dentro expulsen al daimón expulsen los malos sentimientos expulsen las ideas negativas expulsen esas ideas que tenéis ahí de corrupción a ver qué puedo hacer para aprovecharme qué puedo hacer ahí para ambos que puedo hacer para engañar qué puedo hacer para buscar cosas que simplemente me están poniendo en una situación de egoísta así que queridos hermanos pero tenemos que pedirle esa gracia para nosotros para nuestra comunidad para nuestra iglesia que así sea que así sea que así sea